Aquí está tu mano, Señor, no puedo negar tu gran amor. Por tu gran amor, Señor, trazas de honrar, pensando en mí, y aún a pesar de mí, contempló que a mi alrededor todo es bueno, Señor, gracias a ti. Aquí está tu mano, Señor, no puedo negar tu gran amor. Por tu gran amor, Señor, trazas de honrar, pensando en mí, y aún a pesar de mí, contempló que a mi alrededor todo es bueno, Señor, gracias a ti. Me caí, me levantaste, me perdí, me encontraste, y cuando no tenía más fuerza, en tus brazos me llevaste, todo es gracia, Señor, gracias a ti. Me caí, me levantaste, me perdí, me encontraste, y cuando no tenía más fuerza, en tus brazos me llevaste, todo es gracia, Señor. Por tu gran amor, Señor, no puedo negar tu gran amor. Por tu gran amor, Señor, trazas de honrar, pensando en mí, y aún a pesar de mí, contempló que a mi alrededor todo es bueno, Señor, gracias a ti. Me caí, me levantaste, me perdí, me encontraste, y cuando no tenía más fuerza, en tus brazos me llevaste, todo es gracia, Señor, gracias a ti. Me caí, me caí, me levantaste, me perdí, me encontraste, y cuando no tenía más fuerza, en tus brazos me llevaste, todo es gracia, Señor, todo es gracia, Señor, todo es gracia, Señor, todo es gracia, Señor, gracias a ti. Amén. 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 Amén.